¿Qué es la Federación Catalana de Fútbol? Es importante para nosotras y esperemos que tenga sus frutos y que el día de mañana, por la generación actual de jugadoras de fútbol sala, estemos en los banquillos. Cataluña es una de las federaciones territoriales más grandes a nivel nacional, trabajan muy bien a nivel territorial con las categorías inferiores, demuestra ello en los campeonatos de España, selecciones territoriales, también en la categoría nacional, tiene diversos equipos en la segunda nacional, tiene un equipo histórico que es el Peñas Plugas, que era la antigua gironera, y jugadoras míticas como puede ser Berta Velasco, la actual seleccionadora Claudia Pons, por lo tanto creo que Cataluña es uno de los referentes a nivel nacional de fútbol sala, por lo tanto tener este vínculo con esta federación para nosotras es fundamental y estamos muy contentos de ello. Con la Federación Catalana no esperamos menos porque siempre han facilitado todos los acuerdos que se han llegado con los jugadores, creo que esta colaboración, sindicatos, federaciones con los jugadores es muy importante porque estos cursos de formación como entrenadores es una salida natural para el jugador, a lo mejor no se dedica a ello, pero siempre es una salida que se le da para cuando dejen de jugar, porque realmente lo que saben hacer ellos es jugar fútbol sala, enseñarlo y practicarlo. Yo he sufrido, sufrí cuando venía aquí a jugar y lo veo ahora que son equipos muy fuertes, siempre muy bien organizados, todo por esa apuesta que entiendo que hace la Federación Catalana, que hacen los clubes y que facilitan que los jugadores quieran venir a estos clubes, quieran venir y quieran jugar porque ven que son competitivos y les atrae. Gracias.